Hola, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Si es la primera vez que ven uno de mis videos, mi nombre es Rosario y les doy la bienvenida al canal Reemprender. En este video les voy a mostrar otro recorrido por la feria Urcupiña. Si no vieron la primera parte, les dejo el link en la descripción. Y si les gusta este tipo de contenido, los invito a suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones. Y ahora sí, comenzamos con el recorrido. El primer puesto que les voy a mostrar se llama Top y Top. Está ubicado en el pasillo 3, en el puesto 26, pila 5. Esta campera con corderito interno sale 3.100 pesos y viene del talle 2 al 6. Son muy abrigadas y también la van a encontrar en otros colores como negro y gris. Las poleras y remeras de manga larga de la anilla Morley salen 750 pesos y son talle único. La compra mínima por mayor en este puesto es de 3 prendas. El siguiente puesto se llama Kiara. Está ubicado en el pasillo 9, puesto 59, fila 18. Venden camperitas de prisa para hombres y mujeres. Salen 2.900 pesos para hombres. Las camperas de corderito salen 2.300 pesos y miren qué lindas que son. Vienen en colores como negro, rosa y marrón. Este es el puesto 39. Está ubicado en el pasillo 10. Venden ropa para niños y para adultos. Las camperas de prisa para adultos salen 3.000 pesos. Este modelo lo van a encontrar en varios colores como verde grandez, verde militar, marrón y rojo. Gracias. 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 Director. Mart está ubicada en el pasillo 5. Laneroid. Todos son las notas, madre. nueva,یں y es por la schadenosa. endeavor más que yo haya together un recipiente centimeter raño. de esta biblioteca masib axial y catea asintomismo. 不要 drainsar más que primero para amarga. columna� y herín. y de alguna muerte mejor que요anca es una parte temprita tarifasca. la terminación, por favoro de Bei韓ман L' west side kurz, Gracias. 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 Gracias.